Padre amado Te agradezco por tus planes Grandes sueños Vienes para mí Tú me guías Por las sendas de esta vida A tu lado Nada faltará Yo te amo Más que a todo Estoy débil Tú eres fuerte Y a mi lado estás Por tu gracia Te imploro Me transformé Soy mi vida Por tu bendición Padre amado Padre amado Te agradezco por tus planes Grandes sueños Vienes para mí Vienes para mí Vienes para mí Tú me guías Por las sendas de esta vida Te agradezco por tus planes A tu amor Nada faltará Yo te amo Yo te amo Más que a todo Estoy dentro de la fuerza Nunca va a llorar Nunca va llorar Te agradezco Te agradezco Padre amado Porque unes nuestras vidas Pesas No VOC Gracias por ver el video